El Pueblo de Narihualá El escenario para la historia de hoy se sitúa en la ciudad de Catacauz, específicamente en el pueblito llamado Narihualá. Este pequeño pueblo, según relatos históricos y restos encontrados, fue poblado por varias tribus. En tiempo en que los tallanes poblaron esta ciudad, vivían haciendo ailius, que se dedicaban al pastoreo y a la agricultura. Ahora, cuando los pobladores de Narihualá se enteraron de que el conquistador Francisco Pizarro se encontraba cerca del pueblo, ¿saben lo que hicieron? Cavaron sus tumbas y se enterraron vivos con todas sus riquezas que tenían, porque en verdad no querían que los españoles se lo llevaran. Cuando llegaron Francisco Pizarro, pues no había nadie, pero allí había una hermosa iglesia, un templo que se dedicaba al sol, que estaba adornado por muchos objetos de gran valor, y entre ellos había una inmensa y hermosísima campana de oro, que cuando llegaron los españoles y lo vieron, pues trataron de subir y obtener esta campana. Y en esos momentos, cuando estaban subiendo a buscar o a bajar esta campana, la campana se desplomó y al caer al suelo se hundió, como en un pantano, que los españoles, por más esfuerzos que hicieron, nunca lograron encontrarla. La iglesia, de la que estamos contando en esta historia, está construida sobre una lomita de tierra, a la cual lo han denominado el Alto de Narihualá. Cuentan los pobladores de esta hermosa tierra, que el día viernes santo, sale un indiecito pequeño, que lleva en su mano derecha, un candil encendido, y en su mano izquierda, lleva la campanita, que al tocarla, hace, hace mucho, mucho ruido. Y que ese día, es el apropiado, para hacer la búsqueda de los objetos enterrados. Muchas veces, se han encontrado sepulcros rodeados de objetos de oro, de plata, y guacos que contienen dentro gran cantidad de perlas. Ah, pero, está prohibido. Está prohibido por el gobierno y las autoridades de este pueblo. Que aquella persona que se apodera de estas riquezas, se le aplica serios castigos a los que desobedecen esta orden. Gracias por estar con nosotros, con cuento, poesía, tradición y humor. Ya sabes, comparte, comenta, y suscríbete a nuestro canal si aún no estás. Que Dios les colme de bendiciones. Hasta pronto. ¡Gracias por ver el video!